Muy buenas a todos desde HapnubisGamer Eduardo Nos encontramos en un nuevo vídeo Del Horizon Zero Dawn Tenemos que ir a hablar con Abad Después de lo que pasó con toda la misión anterior Que fue Brutal, así que vamos a ver que Que pasa la conversación esta Porque en teoría, no sé, vamos a ver que pasa A ver, estamos a 10 Vale, estamos aquí Uy, espérate que hay algo tú Hablaremos de eso más tarde Vale, voy Hablemos Me alegra verte Lo de Ersa me ha descolocado Saber que vive Y perder esa esperanza Es cruel Ella no querría que nos quedáramos hablando Sino que diésemos con Terval Dijo que se volvía loco Por un humo que oscurecía el sol Diles que has visto en sus papeles Una carta Mencionaba un cargamento de lumbre He enviado a un almacén de aquí El destinatario no era Terval Sino Eilan Forjador ¿Significa algo para ti? Me suena de algo Sí, es un propietario Los Oseram han estado comprando edificios por la ciudad Y uno lo hizo con ese nombre A ver qué piense Está junto al borde de la meseta Cerca del templo Antes era una tienda Pero podría servir como almacén Si Terval usó el nombre como alias para comprarlo Podría estar allí ahora Reuniré a mis hombres Te veré allí Eren, espera Recuerda que nadie odia tanto a Terval como tu tribu Los clanes ofrecerían mucho por hacerse con él ¿Hacerse con él? Entonces vas a negociar por él No lo dirás en serio Nuestra seguridad radica en mantener la paz Si se da la oportunidad Tráelo con vida Considéralo una orden Aloe Un momento Por favor Cuando hablamos Eren no quería profundizar En los detalles de La muerte de Ersa Lo cual es comprensible Pero ahora han dejado que mi imaginación vuele Y solo pienso en esos detalles Estaba así Vale ¿Sufrió mucho? Pues a ver Ella pensó en ti Venga vamos a A ella no le preocupaba su dolor Se preocupaba por su hermano Y se preocupaba por ti Gracias Aloe Creo que necesitaba saber que estaba en sus pensamientos Como ella está en los míos Encuentra a Derval y tráelo ante mi Responderá por sus crímenes Vale Pues vamos a por Derval ¿No? A ver Tampoco estamos muy lejos Lo único que seguro Lo únicamente que seguro Cuando lleguemos a estos 200 metros Me ponga de repente 1000 O algo así a lo mejor Aunque pone que vayamos al almacén Así que en teoría el almacén Tiene que estar dentro de la ciudad Así que nada Vamos a ver que Que tal Bueno como podéis ver he subido bastante Bueno bastante He subido un par de niveles Y es porque lo que estoy haciendo también es hacer misiones secundarias Ya que me di cuenta de las anteriores misiones principales Que estaba muy muy por debajo del nivel que necesitaba para poder continuar Hay dos misiones principales Ya lo sabéis Estoy haciendo la más facililla Entre comillas ¿Vale? Porque hay otro que me pide Nivel 25 Que es hasta que no tenga un nivel por lo menos 30 O 30 y poco No voy a hacerla Porque quiero ir Seguro de que la voy a pasar O sea no quiero ir Vale Que giro más tonto No quiero ir Como va a pasar a los antemisiones Que me lo tengo que intentar 20 veces Vale vamos a por el No creo que esté en casa Pero bueno A ver eso que Eso parece una trampa En plan de Explosivo químico Se asegura con un detonador Sensible al tacto Sensible al tacto Vale vamos a pasar por arriba Examinar la bomba Pero si te la acabo de examinar Vale Vale tenemos que ir arriba A ver Quita Quita Aquí No digo yo Vamos a ver Hay lumbre a rabiar Si la bomba de abajo explota Derbal cumplirá su palabra El humo oscurecerá el sol Mientras la ciudad arde en llamas Habrá Habrá manera de impedirlo ¿Dónde? Tengo que ir tío No lo entiendo A ver Vamos a ver Pone que hay que ir arriba Pero Arriba es esto A ver Vamos a investigar A ver si encontramos algo No parece que aquí arriba Ya nada Tío Me pone muy nervioso Que vaya tan lento Tío Cuando estamos Con el chisme este Sensible al tacto Pero porque me pone a examinar Otra vez Si intento desmontarla Activaré una trampa explosiva En serio Tengo que examinarla dos veces Tío Me parece tan absurdo Estas cosas a veces Si logramos deshacernos de ella La explosión será mucho más pequeña Si logramos deshacernos de ella La explosión será mucho más pequeña A ver Como la bomba explote La lumbre causará una tormenta de fuego Ya tendré que volver a examinarlo seguro Es que es absurdo a veces esto tío Es absurdo a veces esto de Del juego tío La fuerza fruta es lo mío ¿Qué hará eso? Espero que salvar la ciudad Pero cuando la lumbre caiga Sal por piernas Porque la trampa de la bomba de abajo Va a activarse ¿Sobreviviremos? Seguro que no Ahora empuja ¡Corre! Vale Lo logramos Fue la mejor jugada de Dermal Y Meridian sigue en terra No hemos acabado Dermal dijo que obligaría a Vada a verlo Imposible Tendría que entrar en el palacio Estar muy bien Vuelve allí para asegurarte Registraré la zona Los hombres de Dermal igual dejaron algo al plantar la bomba Vale Tranquila Si intenta entrar en palacio Es su fin Vale Pues nos toca a nosotros ahora Examinar La zona Investigamos Pero bueno Aquí no voy a investigar nada Porque hay fuego Por aquí yo creo ¿No? Incluso por arriba A ver ¿Me puedo meter? No, no ¿Verdad? ¿Y qué quiere que investigue? ¿Puedo subir por aquí? No No puedo subir por aquí A ver Yo creo que A ver Ah mira Me dice que Espérate Tengo que investigar algo por aquí Yo creo Míralo Vale Tenemos un rastro Vamos a continuar a ver Qué encontramos Vale Van a apagar el fuego Perfecto Por aquí Vale Seguimos por aquí Perfecto A ver si encontramos algo Algo importante Me imagino que encontraremos a Derbal Vale No A ver Algún libro o algo A ver Hay que buscar algo por aquí Y si no A lo mejor abajo No estoy seguro A lo mejor por aquí Puede ser No Pues que paran justo ahí O sea Tiene que ser ahí ¿No? Por narices Digo yo A lo mejor se salta Ah que va por aquí abajo Joder Vale Pues hemos salido Vale Tenemos que seguir por aquí Ahí está Casi nos pilla Vale Vale por aquí Joder Que salto tan estúpido ¿No? A ver Un momento chicos Vale Ya estoy Era para coger el cable Más que nada De la carga Vale No tiene ningún sentido Que vaya para este lado Tengo que ir a la izquierda Vale aquí Por aquí Aquí hay una piedra blanca Vale Es esta de aquí Perfecto Madre mía Que salto tú Madre mía tú Menos mal que Las escaladas del horizon Zero down No tienes que hacer nada Pero nada Nada O sea Mueves un poquito El este Y pa un lado Y ya se pone a saltar Ella todo el rato Sola Así que En fin Vale Ya hemos pasado Donde está ella Donde está Él Mejor dicho Vale Vamos He mejorado el golpe fuerte ¿Vale? Vale Perfecto Vamos a coger esto Mucha medicina Veo yo aquí Me están dando Herbal va a tener Un arma potente Seguro Vamos a coger Toda la medicina Que la voy a necesitar Seguro Vale Ya no hay más Vamos a Curarnos Lo poco Que nos han quitado De vida Vale Más Más vida Vamos a poner Las de fuego Primero En plan Para advertir Y vamos a cargar Tres Por si acaso Por si acaso Mejor prevenir Que curar A pesar Que esto Verde Era algo En plan De Mírate Amad El retorcido Cachorro De un rey Loco Me privaste Del derecho De matar A tu padre Tendré Que conformarme Contigo Voy a disfrutar Viendo a los Car Yarder Y lo voy a disfrutar Aún más Viéndolo Contigo Despídete De Meridian Amad Imprégnate Deledor Ahógate Con las Tenizas Oh Que no sabe Que se lo he quitado Se ríe en plan De No he oído Nada Hay un poco De humo En el borde De la meseta No Quería una Tormenta De fuego No el humillo De un carbonero Vale Tengo los aparatos Estos para el sonido Así que a mi no me afecta Tampoco Vamos a apagarlo Vamos a pelear Primero esto Eh Que tengo que hacer Lo tengo que romper O algo Destruir Vale si Vamos Vamos a romperlo Venga vamos No así no funciona Me parece a mi Vamos a ver Eso que tengo que hacer En realidad O sea pone destruir Pero me parece Me da a mi Que no es así No Es aquí yo creo ¿Tú por qué no me deja destruir? Ay Me ha saltado algo ahí Destruir Ahora Joder Media hora después Eh Está medio muerto este Pero bueno Está bien Está bien No pasa nada Está muy subidito este Eh Oh mierda Tiene un arma de estas Tío Que pereza Venga vamos Uy va que me caigo tú Espérate ¡Adiós! Vale Bien 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 Uf Uf Que me ha quitado Mazo de vida Me está atacando Cuidado Me cago en la leche Tú Que me quita Mazo de vida ¿Por qué Abad Siempre deja Que las chicas Sean las que luchen? He dirigido Un ejército He matado A Cermica A los Demoledores Una Samba Que no es nada Vale vamos Carga 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 Me voy a cargar A este Vamos Vamos Carga 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 Toma Madre mía Las flechas estas Como quitan La vida Tú Hostia Tiene otra bomba No 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 Esto es para llamar A los bichos Oh mierda Pero rompeselo Tío Hostia Estos son muy difíciles No sé dónde están Tío Dónde están Nunca hagas Lo que una máquina Puede hacer Por ti Vale Oh Que me lo he cargado De un golpe De dos golpes Mejor dicho ¿Dónde está el otro Tío? Cuidado Vale bien ¿Está muerto? No No le he dado Tío Vale Le queda nada De vida Oh Vamos Ahí No le queda nada Perfecto 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 Me falta uno ¿No? Eran tres En teoría No 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 eran tres Entonces Oh Que vienen más Tú Me cago en la leche Que hay más ¿Dónde está tío? Shit Tú Que no me queda nada De munición Nada 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 Salta Hija Salta ¿Dónde está tío? Es que le quita muy poca vida a esto Cuidado Cuidado Vamos a coger esto también Rápido Salta Salta Que me matan Me cago en la leche Tío Los putos cadáveres De los otros rapaces Tío De verdad Vale Vamos a hacer una cosa Y es A ver si puedo conseguir Algo para Es que me faltan Skirlas Tío Me falta la moneda Yo creo que monedas Va a ser complicado Coger aquí Va a ser complicado Complicado Voy a necesitar Gastarme estas Flechas primero Vale Ah bueno Que ya sale directamente Vale Vale pues Me está molestando mucho Me está molestando mucho el cable del mando No sé por qué A ver Lo voy a poner encima de la mesa Vale lo primero que voy a hacer es Gastarme las flechas moradas Que se me acaba de pirar el nombre ahora mismo Pero yo creo que lo que tendría que hacer es Destruir el apartito que tiene el hombre este Para que deje de llamar a las rapaces ¿No? Sería lo más lógico Y lo más No sé Lo más sensato ¿No? Diría yo Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti ¿Dónde están tío? Es que no quiero fallar esto tío No me jodas tío Cuidado Vale Le damos Vamos vamos Dale fuerte Dale 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 Cuidado 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 Vamos Ahí estamos Sí señor ¿Dónde está el otro? No me jodas que vuelto a fallar tío Qué mala suerte Ahí Ahora 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 Me cago en la leche He salido volando Aquí tengo otro cofre ¿no? Vamos a coger todo Vamos a ver No he cogido nada tío Ahora ¿Dónde está? ¿Ha muerto? No Está ahí ¿Dónde está? Por ahora Debo apartarme De su camino Madre mía Tío Cómo revintan Estas flechas Tío A ver A ver si puedo hacer más Sí Bien Bien Nunca hagas lo que una máquina puede hacer por ti Y las flechas normales ¿vale? Esto no lo voy a hacer Vamos a gastar primero estas ¿Dónde están tío? Vete Vete Uf Qué mal tío Tengo que esperar a que Cuidado Cuidado que me arrolla Tengo que coger ya estas flechas tío Cuidado 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 Que este está cabreado Bien Es que revintan Que flipan estas flechas tío Vale Cojo todo Vale No me ha dejado Se ha bugueado tío Y no me ha dejado Vamos a poner tres Cuidado Que me ha atacado alguien No ¿Qué he hecho? ¿Pero por qué he tirado para arriba? Bien Adiós Vale Vamos Vamos No puedo hacer más Me falta cuerda tío Es que No voy a estar No puedo estar luchando diez horas tío Mataron a los rapaces Me ponía por aquí Pero por aquí no puedo entrar Cuidado que me ataca Que me ataca uno Bien Oh que no está muerto Bien No está muerto Ahora he fallado Vamos Vamos Bien Cojo todo Vamos Coge todo Vale Bien He cogido cuerda Creo que necesitaba Más cuerda Puedo hacer ya de estos Perfecto Perfecto Metemos Vale Que no me ataquen Me están atacando Bien Corre Carga Madre mía Lo que tarda en cargar esta flecha tío No me fastidies tío No me fastidies tío Ah por dios Estoy fallando muchísimas flechas No sé por qué Nunca me había pasado que fallase Vamos a ver Coge todo Coño Tío Me pareces tonta Tronco Bien Bien Me toque de aquí Que aquí estoy Cuidado Aloy Corre Bien Le he petado eso Bien Le queda nada de vida Ha caído Ha caído Ha caído ¿Dónde está? No sé Desde aquí no le puedo dar Yo creo Sí, sí, sí Bien Bien Vamos a cargar solo dos flechas Que con dos flechas Yo creo que le mato Uf Bien Está muerto Ya está muerto Ya está muerto Se muere solo Con el frío se muere ese Y si no Le pego otra flechecita Y ya está Vamos a coger de esto Vamos a coger todo Por si acaso Que me pone a hablar O sea Ya en teoría No va a venir más gente Ahora mismo Hasta después de hablar No lo sé O sea Después de hablar No lo sé Vale Hacemos esto Vale Tengo todas Más o menos bien Las que más me interesan Son estas Que son las más potentes Que tengo Pero con muchísima diferencia En teoría He recogido todo Creo que se me ha olvidado algo Pero bueno Es que este Hay aquí un rapaz por aquí Pero que no puedo cogerle Y por ahí No parece que haya nada más Vamos a hablar con Derval A ver que nos cuenta Que yo creo que ya está acabado No va a tener Uf Mucho que desee Que Elsa pudiera matarte aquí No me importa Hacerlo por ella Adelante No tengo miedo Pero fracasará Seren Como haces siempre Pero sé de qué tienes miedo Temes volver a Mainspring Encadenado Todos los clanes De la conquista Te quieren muerto Ellos saben Cómo hacerte daño Hasta pujarán Por ese privilegio Da la impresión De que le endigas A otro el trabajo Sucio Cierra la boca Ahora estás Le deja dar El golpe es en la cara Te dejo que lo des Vale Pero ya está A ver si te lo cargas Que lo quiero vender Bueno pues parece Que la misión De ayudar a A Erland Vale A Eren Perdón Vale Tengo que hablar con Eren Hablar con Derbal Opcional Y hablar con Abad Vamos a ver Primero hablar con Derbal Vale Que es el opcional Pues que está aquí Este es este Vale Pues vamos a hablar con él Chicos A ver que nos Cuenta Vamos a ver Charlemos un poco No Una conversación colorida Vale Parece que no quiere hablar Vale si Vamos a hablar ya con Derbal A ver que nos cuenta Pues nada Que absurdo Que me dejen hablar con él Para esta tontería Pero bueno En fin Vamos a hablar ya con Eren Y con Abad Así que Vamos a ponerlo en el minimapa Primero vamos a hablar con Eren Que es el Con el que primero quiero hablar Y luego con Abad Que es el rey sol Me parece Si no me equivoco ahora mismo Porque es que con los nombres Tengo que decir que soy muy malo Pero muy malo Madre mía Parece que estoy borracho En serio Vale Me voy a tomar Me voy a hacer una poción Pero nada Paso Ahora mismo no necesito Tomarme la poción Además puedo coger luego plantas Por Por el campo Como en plan Heidi Pero no Puedo tomar Puedo coger plantas Por el campo Para Curarme Así no gasto poción Ninguna ahora mismo Es este ¿No? Si Vale Va a ser con Eren He estado pensando en esa Habría matado a Derval en el acto Lo sé Por eso fue a la reunión Para acabar con él Pero ella También me dijo que madurara Debo admitir que escoció Cuando lo dijo Pero Intento cumplirlo Supongo Que al madurar Antepones el deber A tus deseos ¿No? ¿Me lo preguntas a mí? Si Tu ya eres mayorcito Si Pero no me comporto Como tal Con Derval Si No me des tanto crédito Una parte de mi Querría poder retorcerle el cuello Si Pero no lo harás Porque eres buen capitán Vamos Para Me vas a hacer llorar ¿Y ahora qué? Entonces Después de todo esto ¿Qué será ahora De la vanguardia de Eren? Volverá a la conquista Por un tiempo Contactaré con mi clan Y Daremos un encierro digno A esa El que ella hubiera querido Es decir Con Menos parloteo Y más bebercio Ok ¿Y Derval qué? ¿Qué crees que los Oseran Van a hacer con Derval? Primero Se tirarán un buen rato Discutiendo Pero el castigo que tenga No será rápido Puedo vivir con eso Quizá me pase por su celda Del anillo del sol Para recordarle Lo que le espera Adiós Bueno Lo sé Debes irte Asesinos que buscar Y máquinas que dominar Antes del desayuno Más o menos Algo así ¿no? Yo creo que Él ha resumido bastante bien Cuando te conocí Me veía Como un partidazo Que le hablaba A una chica linda Escondida en medio De la nada Ahora veo Que era afortunado Por tener un solo minuto De tu tiempo Procura acordarte De mí Cuando estés por ahí Cambiando el mundo Siempre tendré Un minuto para ti Tal vez Incluso dos Y estoy perdiendo El dinero ¿eh? Le gusto Vale Vamos a hablar con Abad A ver Que nos cuenta Él Vale Por aquí Vale Está donde el trono O sea que sí ¿Dónde está? Joder Estoy ciego Chavo Aloe Decir que te estoy agradecido Por desgracia No es suficiente Has salvado mi vida Has salvado Meridian Además Gracias a ti Yersa Tendrá justicia Podemos llorarla Con la verdad Y no en la triste incertidumbre Me cuesta imaginar Que sería de nosotros Sin ti Y no quiero hacerlo Confío en que me dices Lo de quedarte En Meridian Y... Venga Quedarme ¿Por qué quieres que me quede en Meridian? Pensé que era bastante obvio No para mí Bueno Para empezar Evitaste que mi ciudad Fuera pasto de las llamas Eres inteligente Fuerte Y capaz Creo Creo Que me vendría bien Tenerte a mi lado Igual que tú Utilizaste a Ersa No Tengo que seguir A mi propio camino Gracias por la oferta Pero No creo que ninguno Estemos listos para eso Al menos No ahora Tengo un largo camino Que recorrer Antes de encontrar Lo que busco Y Ese camino Me aleja de Meridian Por supuesto No he dado nada Por hecho Eres una mujer libre Al igual que Ersa Eso sí Siempre serás bienvenida Aquí Espero que lo de hoy Sea solo una alborada Para nosotros No un adiós Ersa y tú Ersa y tú Estabais Ya sabes Supongo que mis sentimientos Por ella Son novios Eran novios Ella no solo Daba consejos También me daba fuerzas No podíamos Estar juntos Las relaciones Entre Karja y Oseram Eran inestables A más no poder La unión Entre el rey Sol Y una guerrera Oseram Habría provocado Una rebelión En la ciudad Y una guerra Con los clanes ¿Y Alguien lo sabía? Solo uno Derbal Quería a Ersa Pero ella no rechazó De modo que Sus celos También actuaron Como catalizadores De su odio Vale Derbal ¿Qué va a pasar con él? Yo creo que se lo van a cargar Bueno Se pudiera en Meridian En una de las viejas celdas Que hay bajo el anillo del Sol En cuanto a lo que le suceda Cuando negociemos su extradición A Mainspring No quiero ni pensarlo Mi padre era muy Creativo A la hora de causar sufrimiento Pero existen artefactos O Seram Que ni su imaginación Podría concebir ¿Qué desperdicio? Derbal es un hombre brillante Me pregunto ¿Qué habría conseguido Si no fuera por la crueldad De mi padre? Vale Los Eclipse Sé quien atacó A los Nora Fue una facción De los Carjas sombríos Los Eclipse Desentierran máquinas antiguas Unas armas Con las que asaltarán Meridian He estado en su base Al oeste Cuando vengan Será desde esa dirección Ya veo Lo que dices Me recuerda A los susurros De Marad Unos disidentes Carjas sombríos Máquinas corrompidas Vagando por ahí Haré que refuercen Nuestras fortificaciones A lo largo del risco occidental De la ciudad ¿Sabes cuándo lanzarán El ataque? No lo sé todavía Nos prepararemos Lo mejor posible Avísame Si te enteras De algo más Me parece bien Y nada chicos Hemos terminado Ya esta misión principal Ya la siguiente Es Matar a las máquinas En el paso Que me parece Que no estoy seguro Que ya es otra misión Principal diferente Exacto Ya esto es otra cosa Diferente Porque la misión Principal esta ya Es Otra ¿Vale? Había dos misiones principales Esta es otra diferente Así que nada chicos Espero que os haya gustado El capítulo Si es así Margarita arriba Like Suscribiros al canal Si os Vale mira Un trofeo Suscribiros al canal Si queréis ver Mas Horizon Zero Dawn Battlefield 1 Battlefront Battlefront 2 En su momento Warhammer Etc Etc Y por supuesto Juegos que me pidáis Vosotros Que yo pueda En su momento Conseguir O que ya tenga Lo que sea Intentaré subirlos Si me los pedís Obviamente Así que nada chicos Lo he dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos En otro vídeo Adiós